Los niños en el Valle del Cauca sí tienen quien los proteja. Miembros de las Naciones Unidas en Colombia adelantan programas en su beneficio. Tratar de establecer algunas alianzas interinstitucionales con la empresa privada, con sectores de la comunidad, para ofrecer una oportunidad diferente a los niños al enganche a la guerra. La trata de personas, el maltrato y el microtráfico de estupefacientes utilizando a niños es la gran preocupación. Estamos desempeñando acciones que van enfocadas en el gozo y el disfrute de sus derechos. Y el principal es a que sean niños, a que puedan gozar una infancia feliz, una infancia protegida. Escuelas de salsa son el medio para atraer y desviar a los niños de caminos equivocados en su futuro.